Hay algo que reflejas al hablar Que fue en silencio ansiado por los dos Y al encontrarnos nuevamente hoy Tus ojos al brillar amarnos llevarán El tiempo pasa y veo que es mejor Existe mucho en ti que ya cambió Ahora eres ya otra mujer Y puedes comprender Que aún es la final Acércate esperando están mis brazos Tenerte como antes Si estamos y vivamos lo más grande Que existe en el amor Me hiciste ayer sentir la soledad La soledad me hizo sentir en ti El claro cielo que me hizo vivir Teniendo a mi cubrir Y mi alma oscureció Sufriendo solo ya mi soledad Le dije no hay razón para vivir Pues todo aquello que nos separó Tú sabes que pasó Tú sabes que pasó Sin esperarnos Parece que son cosas de la vida Que nunca imaginamos Sentimos y vivimos Es lo grande Es lo grande Que existe en el amor Aun en mi mente estaban aquellos sentimientos Sería imposible borrar esos momentos Y me quedó Al descoantar el día Estaba sempre pronto Gritaré por mi amor Amarnos ahora ha sido como ayer Amarnos ahora ha sido como ayer Sentir Sentir lo mismo para estremecer Sentir lo mismo para estremecer Por ese fuego que no se apagó Así no se envolvió Y no deseábamos Hoy veremos que son cosas de la vida En nuestro El mundo lo llevamos Sentimos y vivimos Lo más grande Que existe en el amor 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 El amor